Yo, original BCA Style, con Soriano y Hayden, desde la casica Murcia, Raka Style, 2, 0, 1, 4, ok, falla Mi vecino, casado y con dos hijos, empresario enchaquetado, da la imagen de una persona normal Me colé con la red en su PC y cuando vi lo que tenía me di cuenta de que era un psicópata Fotos de burro con polla, ese nombre es un culo de dios, el fin de pitón Amputaciones de miembros, abuela chupando, follando con varios perros Culo de pollo, sin cuello y su pollo, vejada, cagada, chupando pezón Tal vez le mande a su mujer la información Dios, me salgo de su red para entrar en la D-Pack y la doctora Me dios yo wifi y fumando kifi quería ver sus tetas de silicona Ay mamá lo que encontré, que peligrosa es la red Paci no era Paci, se llamaba José Estaba con mi hermano en fotos besándose Y ahora que coño le digo yo a mi madre No sé que hago con tanta información Hoy no me la guardo reenviando a mi mamá para el iPhone Estoy flipando con tanta perversión Realmente conoces a las personas entrando en su ordenador Tu wifi es mío Sea o VPA o web Tu wifi es mío Te saqué la clave ayer Tu wifi es mío Me conecto al MySpace Al Facebook, al Twitter y al Twitter también Tu wifi es mío Sea o VPA o web Tu wifi es mío Te saqué la clave ayer Tu wifi es mío Me conecto al MySpace, al Facebook, al Twenty y al Twitter también Cuando arranco el PC con el wifi wey No hay límites, en mi edificio soy el rey Veo lo que quiero y también lo que veis Hay espianas, heteros, claritos y gays Yo me salto hasta la restricción por irme Me conecto con la tuya y mientras tú no puedes No pienso pagar un duro por meterme a internet Si tu wifi está en mi casa lo aprovecho también Tengo aquí un buen montón O no, VLAN, YACOM Entro a xvideos.com con tu conexión Veo el porno friki que descargas en tu ordenador Mi vecino el formalito es el más perturbado Cuando navego por web la red Me meto a tu disco y a tu webcam también Si pongo el en mure a todo lo que dé Aquí te vado lenta, protégela bien ¿Cómo dices? Tu wifi es mío Sea o VPA o web Tu wifi es mío Te saqué la clave ayer Tu wifi es mío Me conecto al MySpace, al Facebook, al Twenty y al Twitter también Tu wifi es mío Sea o VPA o web Tu wifi es mío Te saqué la clave ayer Tu wifi es mío Me conecto al MySpace, al Facebook, al Twenty y al Twitter también Y si tú cambias el router de sitio yo muevo la antena Yo muevo la antena Y si hace falta la saco pa' afuera desde la ventana Desde la ventana Y si hace falta tirar un tabi que merece la pena Es un servicio gratuito a cambio de la radiación que te quema Que te quema Tu wifi es mío Sea o VPA o web Tu wifi es mío Te saqué la clave ayer Tu wifi es mío Me conecto al MySpace, al Facebook, al Twenty y al Twitter también Tu wifi es mío Sea o VPA o web Tu wifi es mío Te saqué la clave ayer Tu wifi es mío Me conecto al MySpace, al Facebook, al Twenty y al Twitter también Me conecto al MySpace, al Facebook, 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 al